Desde conducir en reversa, sí, en una carretera, en una autopista con bastante tránsito, hasta ir en contravía en zonas prohibidas, conductores buscan justificar con fallas mecánicas sus imprudencias en carretera. ¿Cuáles son las excusas más comunes que escuchan las autoridades? Veámoslo a continuación. A muchos les pudo parecer gracioso. Este hecho se presentó sobre la autopista Florencio del Castillo a la altura de Ocho Mogo, en el sentido Cartago-San José. Al parecer, el conductor habría sufrido un problema en su caja de cambios, por lo que solo le funcionaba la reversa. Esto pareció ser un recorrido de varios kilómetros, pero ¿sabe cuánto es lo permitido que se puede conducir en esta circunstancia? Usted puede retroceder con la debida precaución del caso, no más de 50 metros. Esto ya sea para hacer una maniobra para meterse a su caraje, para retrocederse en una entrada, con la debida precaución, en casos que usted así realmente lo necesite, así lo dice la ley, y no más de eso. Pero si lo observamos, como en este caso, que anda en redes sociales, no es más de... es mucho más de 50 metros. Son muchos los riesgos de realizar esta maniobra considerada irresponsable, debido a que los vehículos no son para manejarlos de esta forma. El vehículo no está hecho para ir circulando en reversa, ni mecánicamente, ni con los ángulos, ni demás. Por lo tanto, esta persona está cayendo en un error de irregularidad de tránsito, y aparte se está poniendo en riesgo a él y a los demás de provocar un accidente porque no va a tener nunca la agilidad de maniobrabilidad del vehículo en reversa. ¿Qué puede llevar a una caja de cambios a que solo le funcione la reversa? No entra primera, la bota, en este caso puede botarla por sincronizadores, por horquillas, puede ser piñones quebrados también. Entonces, hay muchas maneras de diagnosticar una caja. Digamos, puede entrarle la reversa o puede quebrarse el sincronizador de cuarta y puede trabajar solo a pura primera, a pura segunda. Eso es dependiendo del mantenimiento que se le da a la caja. Es importante tomar en cuenta en qué momento le puede comenzar a fallar y no tener que buscar optar por formas creativas para trasladarse en caso de un desperfecto. Arranca el carro, lo deja en neutro, metes el pedal del clutch, con solo que meta el pedal del clutch, usted va a sentir ahí un ronroneo. Saca y mete el pedal. Cuando sacas el pedal, hay como un ronroneo de roles, ya hay un indicio de que hay desgaste interno en la caja. De todo tipo de imprudencias y hasta torpezas, se observan en carretera. Las principales son las conducciones contra vía, como una que otra que ya hemos observado. Lo mejor es que los conductores siempre tienen su excusa. Excusas todos los días, para todas las infracciones de tránsito. Es usual que muy pocas personas realmente le digan a uno, a la hora de abordarlo, sí oficial, cometí la infracción. No hay nada que hacer. Pero pocas son las que sí son responsables en esa... Hacen la irregularidad, pero no se quitan de que hicieron la irregularidad de tránsito. Otra imprudencia observada en los últimos días fue esta, en un SEDA sobre la Ruta 27. Pretendió, al parecer, aprovechar lo que queda del carril de ingreso para hacer un adelantamiento. Pero, con la situación de que la otra persona, que también venía ahí, en ese vehículo blanco, al parecer también aprovecha lo que queda del carril de seda para adelantar el cabezal. Estas dos conductas se pueden sancionar, la ley las prohíbe. Por año se sancionan más de 2.000 choferes por maniobras irresponsables sobre la vía pública. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediano.